máxima preocupación por el estado de salud de felipe sexto y ahora vamos a ver los motivos muy buenos días a todos bienvenido a un nuevo vídeo de la verdad digital como siempre os digo en mi vídeo suscribiros al canal todos los que no estáis suscritos y si y en el último acto en el que ha aparecido felipe sexto con motivos de sus 56 cumpleaños ha habido un detalle que tiene mucho que ver con la salud que se le ha descubierto al rey felipe sexto y de los cuales diarios como el español pues lo han publicado aunque yo estoy trayendo la noticia del nacional el nacional se ha hecho eco de un artículo que ha publicado el diario el español y hay alarma en zarzuela con la salud de felipe sexto mirad alarma con felipe mano de color morado al lado de leticia que ha pasado fotos es la extraña enfermedad de felipe son los nervios por el escándalo de jaime del burgo la salud de felipe muy cuestionada pero es que cuando os voy a leer la información para que sepáis que es lo que le podría estar pasando al rey felipe sexto pero es que cuando veáis las fotos de las que hace el artículo referencia vais a alucinar pero así os lo digo felipe también tiene problemas de salud y un diario poco sospechoso de antimonárquica el español lo destaca la mano izquierda de felipe morada en la última aparición pública conjunta de felipe y leticia recibiendo a todo el cuerpo diplomático la reina estaba nerviosa y perdió la pulsera y el rey tenía la mano izquierda extraordinariamente morada el contraste entre las dos extremidades la derecha de color carne y la izquierda muy roja daba miedo todo el mundo sabe que una mano muy morada es un síntoma de mala salud los problemas graves de circulación más allá de la broma que de que la mala relación con leticia por el asunto del virus del burgo ha disminuido sus relaciones íntimas y que felipe utiliza más la mano que de costumbre lo cierto es que un problema de salud del jefe de estado despierta la alarma en los diarios monárquicos que le pasa a felipe sus problemas con las manos vienen de lejos el secretismo sobre la salud del jefe de estado esconde una enfermedad de felipe que reveló en exclusiva en blau será por estrés será que se muerde los dedos de los nervios o será otra enfermedad minoritaria pero en muchos actos oficiales aparece con las manos sangrando como si se auto lesionara algunos médicos lo han diagnosticado sufre onicofagia el mal hábito de comerse las uñas compulsivamente que comporta problemas de los dientes como demostró una foto con los dientes amarillos de felipe deformaciones en la cutícula verrugas e infecciones el jefe del estado en un acto de entrega de premio empresariales saludó con la mano llena de heridas las puntas de los dedos moradas que sangraba peor imagen que las tiritas que a menudo se pone en los dedos para esconder la enfermedad bueno pero no todo lo que viene aquí desde luego que es una auténtica bomba y dice más el digital monárquico atribuye la mano morada a una supuesta lesión jugando al pádel del rey esta es la versión oficial que todos los medios repiten ocultando el problema de la mano ensangrentada las tiritas en los dedos y el comportamiento nervioso compulsivo que implica al jefe del estado cuando viven tiene un lapsus todos corren a desatarlo a destacarlo cuando el jefe de estado español tiene problemas evidentes los silencian sufre felipe sufre una enfermedad nerviosa que le hace morderse los dedos y la uña hasta sangrar y ahora parece que con una mano muy morada y visiblemente afectado se entiende mejor a la vista del escándalo del burgo felipe recibe no sólo para presiones de los monárquicos para incumplir la constitución y no proponer a pedro sánchez de presidente también recibe lesiones en presiones en casa donde su esposa se metía en la cama con su cuñado y íntimo amigo y amigo íntimo la enfermedad de felipe tiene un nombre y se llama jaime del burgo bueno pues mirar la foto a la que hace referencia el diario el español no que desde luego que no deja de sorprender a nadie porque mirar las manos si os fijáis en las manos se ve una mano blanca y la otra totalmente morada no que esto no es que la foto esté editada ni nada esto es lo que se vio realmente también un ipad y vea leticia con la pulsera la famosa pulsera que se le cayó bueno en fin no sé vosotros qué opináis de las manos de felipe pero podría ser es cierto que podría ser que tuviera cualquier tipo de enfermedad no lo sabemos pero hombre la verdad que hombre pues la verdad que preocupa no porque es una diferencia muy grande no entre el color de una mano y el color de la otra mano no deja de sorprender podría ser efectivamente que felipe tiene una enfermedad no y es por eso también podría ser que es verdad tan bueno las fotos lo muestra más o menos no que felipe pues se come la uña no por ejemplo yo me como la uña también mi mi mujer está cansadísima de decirme que no te comas la uña que no te comas la uña cuando me ve echarme la mano a la boca me regañas siempre y bueno cuando estoy con ella la verdad que consigue que que me crezcan un poco pero claro luego cuando ya no estoy con ella pues otra vez cae en la tentación de morderte la uña no no sé vosotros qué pensáis la verdad que me ha parecido interesante traer la noticia porque podría ser que al rey felipe le pasa algo y bueno pues esperemos que no sea nada grave no y luego me llama la atención como como dice la noticia no que dice que la auténtica enfermedad del rey felipe tiene un nombre y se llama jaime del burgo desde luego que no es para menos porque el revuelo que se ha montado con jaime del burgo y leticia es brutal como siempre os digo en mis vídeos suscribiros al canal comentar que eso ayuda muchísimo todos los que no estéis suscritos un buen like y a suscribirse al canal gracias y nos vemos en el próximo vídeo